Vimos la fase orofaringea de la deglución y como recuerdo rápido, recordáis que en la primera parte de la fase orofaringea es el movimiento del bolo hacia atrás. Este movimiento del bolo hacia atrás producía un reflejo que hacía que una vía sensitiva por medio del glosofaringe diera lugar a un reflejo que hacía que por la parte motora se echara la faringe hacia adelante, se contrayeran los músculos de la faringe, se movieran los músculos de la lengua hacia atrás. A continuación, el bolo llegaba a la parte posterior de la faringe y este estímulo simultáneo de la parte posterior de la faringe por vía del vago, de la lengua y del paladar por vía del glosofaringeo, estimulaba a los músculos que suben helioides. Bueno, me he esperado un poquito, que veo que sois un montón. Estaba, a los que llegan ahora, en un recuerdo rápido de la fase orofaringea de la deglución, que es nada más que un recuerdo rápido. Estas vías sensitivas simultáneas suben helioides, el músculo helioides, hacia arriba y al subir el músculo helioides se desplaza la tráquea, todos los cartílagos tráqueales, hacia arriba. Y en ese desplazamiento, la epiglotis se vuelca hacia abajo, cierra la entrada de la tráquea, el bolo se desplaza hacia atrás y a continuación van a pasar varias cosas. Se va a cerrar la glotis, que es este orificio de la tráquea, y se va a relajar el esfínter esofágico superior, que es el músculo cricofaringeo, el músculo que abraza al esófago por detrás, músculo esquelético, pero que responde a un reflejo y se relaja. De manera que el bolo alimenticio resbala por la epiglotis, pasa hacia el esófago y pasamos ahora al esófago. En el esófago se va a producir un peristaltismo, es decir, el bolo alimenticio va a pasar por el esófago, pero no va a caer, no va a caer por gravedad, hacia abajo, sino que por un movimiento peristáltico se le va a ir empujando hacia abajo. El movimiento peristáltico, recordáis que lo habíamos visto cuando se explicaban los reflejos locales. El reflejo peristáltico podría ser un reflejo local, pero aquí en el esófago no es un reflejo local, es un reflejo largo. El reflejo peristáltico consiste en que hay una contracción por detrás y una relajación por delante. De esta manera, se contrae por detrás, se relaja por delante y el músculo, esto en el músculo circular y en el músculo longitudinal se contrae. De manera que al relajarse por delante, el bolo tiene menos presión para pasar, al contraerse por detrás hay más presión y al contraerse la parte longitudinal, el tracto se acorta, de manera que puede progresar el bolo. Bueno, esto sería, recordáis que os dije que esto podría ser un reflejo local. Es un reflejo local si el bolo está estimulando la pared y este estímulo de la pared va a producir, va a estimular a unas neuronas motoras que contraen por detrás y por delante va a estimular a unas neuronas inhibitorias. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto en el caso de que sea un reflejo largo como pasa en el esófago? Bueno, pues tenemos el esófago, que es esta estructura que tenemos a continuación de la faringe, que viene delimitada en la parte superior por el esfínter esofágico superior, en la U de upper, upper, en inglés, y por la parte inferior por el esfínter esofágico inferior, L de lower. Este esfínter esofágico inferior es un músculo circular ensanchado que deja en el centro un orificio y este orificio es el cardias. Bien, tenemos que el esófago, la primera o tercera parte del esófago es músculo esquelético, lo que está aquí en rojo, músculo esquelético y la parte inferior es músculo liso. Bien, ¿cómo funcionará este peristaltismo? Peristaltismo primario es el normal, el que se produce nada más de glutir, por estímulo sensitivo de las paredes de la faringe. Bueno, vamos a ver. Un momentito. La forma de estudiar en el esófago cómo progresa el peristaltismo sería metiendo un manómetro, un tubo que lo que tiene son unos puntos que son capaces de detectar la presión y ver cómo va pasando el aumento de presión por los distintos puntos. Es decir, cuando va pasando la contracción por un punto, vemos que hay un aumento de presión y lo que vemos en el registro, como este registro es en forma de tiempo, vemos que hay un aumento de presión que va progresando en el tiempo a medida que aumenta la longitud. Esto, con esto, con esta medida, vemos que hay una contracción peristáltica, o sea, una contracción que se va moviendo en el tiempo en un cierto sentido. Este sentido va de arriba a abajo, el que estamos midiendo. Bueno, vamos a ver cómo medimos con este catéter que introducimos hacia abajo. Vamos a ver cómo es la deglución, una deglución normal, con lo que os decía que es un peristaltismo primario. Al meter el catéter dentro del esófago, medimos en varios puntos, medimos en un punto que es la faringe, y lo que quiero que os prestéis atención aquí en estas medidas es que en este punto que es la faringe, fijaros que antes de la deglución la presión es cero. Quiere decir igual a la presión atmosférica. No hay ningún aumento de presión ahí. Si lo medimos en el esfínter esofágico superior, fijaros aquí que lo que quiero que os prestéis atención es que hay una presión siempre antes de la deglución. Quiere decir que este esfínter está tónicamente contraído y eso supone un aumento de presión. En estas zonas del interior del esófago vemos que la presión es cero. Incluso si lo viéramos con más detalle, en algunos momentos sería incluso por debajo de cero, porque está dentro de la cavidad torácica, de manera que en el aumento de la caja torácica disminuye las presiones y habría una pequeña disminución de presión. Pero vemos que es cero. Y aquí en el esfínter esofágico inferior vemos que la presión vuelve a ser positiva. Ahí tenemos presión, o sea, ahí está tónicamente contraído. ¿Qué es lo que pasa en la deglución, que es esta línea que tenemos aquí? En la deglución tenemos un aumento de presión en la faringe por el paso del bolo y en el esfínter esofágico superior vemos que disminuye la presión, es decir, se relaja, esta es la relajación previa, y después un aumento de presión debido al paso del bolo. En los distintos sitios del esófago vemos aumentos de presión, cada vez en tiempos un poquito más largos, y en el esfínter esofágico inferior lo que vemos es que disminuye la presión prácticamente casi después de la deglución, inmediatamente después, y después de un tiempo relajado vuelve a subir la presión. Bueno, ¿cómo se desarrolla este reflejo largo? Este reflejo largo, después del estímulo sensitivo, estímulo sensitivo que va a ir por el vago, va a llegar, como siempre, ¿a qué núcleo llegaba el núcleo sensitivo del vago? ¿Qué núcleo era el sensitivo? Porque os lo estoy contando varias veces, pero no sé si os ha quedado. El núcleo del tracto solitario, el núcleo del tracto solitario, que es el núcleo sensitivo, que está en el tronco del encéfalo, a partir de este núcleo se van a estimular neuronas somáticas del núcleo ambigüo, que van a ir estimulando la parte superior del esófago, o progresivamente en el tiempo, de manera que se van a producir estas contracciones. Y a continuación se van a estimular neuronas motoras del parasimpático, del núcleo dorsal del vago. Y estas neuronas, en primer lugar, van a producir un estímulo de una neurona inhibidora que va a producir una disminución de la presión en prácticamente toda la zona del esófago. Y a continuación, un estímulo de una neurona que va a estimular a una neurona estimuladora y que va a ser la que va a producir esa contracción que va a mover el bolo. Vale, aquí os estoy contando que prácticamente en todo el esófago hay una inhibición, mientras que nosotros lo que veíamos en esta gráfica que teníamos aquí es que solamente veíamos una inhibición en el esfínter esofágico inferior. Sin embargo, no vemos una inhibición aquí porque no hay aumento de presión, porque está relajado. O sea, todo el esófago está relajado y por lo tanto esta inhibición no la vemos. Sin embargo, por experimentos que se han hecho, se ha visto que esa inhibición es en todo el esófago. Es decir, que no es que se inhibe el esfínter esofágico inferior solito, sino que se inhibe todo el esófago. Aquí cuando inflábamos una zona del esófago y aumentábamos la presión, se veía que en una zona del esófago que no era el esfínter, sino que estaba por ahí por medio, también había la inhibición. Esto lo digo para que tengáis en cuenta de que siempre para el estímulo de una zona siempre es muy importante una inhibición previa. Estas inhibiciones previas son importantes. Y estas inhibiciones previas vienen dadas por neuronas inhibidoras. Por ejemplo, neuronas de óxido nítrico. Estas neuronas de óxido nítrico, por ejemplo, son estas neuronas que están teñidas en negro aquí. Estas neuronas suponen, dentro de los plesos nerviosos, como el 40% de las neuronas se tiñen para óxido nítrico. Quiere decir que hay mucha neurona inhibidora dentro del tracto gastrointestinal. Y cuando se pierden estas neuronas inhibidoras, a veces se produce una hipercontracción de los esfínteres. Y funciona mucho peor la motilidad cuando no hay esta inhibición. Bueno, este es el reflejo largo que es el que produce el peristaltismo primario, que es el normal. Cuando el bolo, por lo que sea, no llega a tiempo, no llega a tiempo al cardias, al esfínter esofágico inferior, y se queda el bolo ahí, en media, se origina otro peristaltismo. Y este peristaltismo se llama peristaltismo secundario. Peristaltismo secundario puede ser un reflejo largo si se produce en una zona alta del esófago. En una zona alta del esófago es un reflejo largo y se vuelve a producir otra vez el mismo reflejo largo que os he contado. Si se produce en la zona baja del esófago, donde haya músculo liso, se produce un reflejo local. Reflejo local, que quiere decir un estímulo sensitivo que estimula a una célula de qué tipo sería. Hay una presión y esa presión estimula unas células que producían un neurotransmisor, ¿os recordáis? Serotonina, que producían serotonina. Esta serotonina activaba a una neurona sensitiva, esta neurona sensitiva a una interneurona dentro del mismo sistema nervioso entérico, una neurona que por detrás será estimuladora o inhibidora. estimuladora y por delante inhibidora. Bien, esto sería un reflejo local. Bueno, por medio de esta manometría nosotros podemos ver características que tiene la deglución. Por ejemplo, podemos ver que cuando deglutimos alimentos con agua, que están húmedos, vemos que hay mucha más fuerza de contracción de la onda peristáltica que cuando ese bolo está seco. Eso claramente vosotros con la práctica lo habéis observado. Si tomáis alimentos muy secos parece como que se os atascan, como que no pasan hacia abajo y ese no pasar hacia abajo es porque la onda peristáltica es más débil. ¿Por qué puede ser más débil la onda peristáltica? Cuando está poco mojado, cuando tiene poco líquido. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué los alimentos secos pueden dar lugar a menos contracción que los alimentos mojados o húmedos? ¿Y por qué estimularán menos? Hay un estímulo que es de presión por mecanorreceptores y ese estímulo será igual. Si yo estoy tomando la misma cantidad, estoy tragando más o menos lo mismo en cantidad, ese estímulo será igual. Pero hay otros estímulos que van por mecanorreceptores, quimiorreceptores. Los quimiorreceptores se estimulan mucho más con alimentos que están disueltos en agua. Los productos que se disuelven en agua estimulan más a los quimiorreceptores. Por lo tanto, tengo más estímulo con alimentos, con cosas húmedas que con cosas secas. Y otra cosa también que se observa es que si hay dos evoluciones seguidas, la segunda tiene mucha menos potencia. Es decir, comer muy deprisa puede ser que también haga que la segunda deglución sea mucho menos potente y aquí a lo mejor ni llega al estómago y tenga que haber un peristaltismo secundario. Esto que he puesto aquí es la misma gráfica que os he enseñado con las onditas y el catéter, solamente que con un software más bonito. Aquí seguramente han metido un catéter con muchos más puntos de presión para medir la presión y además lo que han hecho es interpolar las medidas de presión entre una zona y otra de manera que quedan en colores. Esto que tenemos aquí es el esfínter esofágico superior. Este que tenemos aquí es el esfínter esofágico inferior y veis que en las zonas donde hay mucha presión los colores son más cálidos. Vemos que hay una presión aumentada en el esfínter esofágico superior con respecto y en el inferior también. Vemos que cuando se deglute que es aquí hay una disminución de la presión una relajación y luego podemos ver en el tiempo cómo hay ese aumento de presión en el tiempo a lo largo del esófago porque todo esto es el esófago esta dilatación o esta relajación que hay en el esfínter esofágico inferior e incluso podemos ver más claramente que hay zonas del esófago en las que la fuerza de contracción es un poquito menor como en esta zona que posiblemente sea la unión entre la parte esquelética y la parte de músculo liso. Simplemente lo enseño porque es una forma bonita de verlo. Este reflejo largo tiene algunas variaciones como esta que tenemos aquí y es que cuando hay un aumento de presión en el estómago este aumento de presión en el estómago por un reflejo largo también un estímulo sensitivo va a ir al núcleo del tracto solitario ese núcleo sensitivo del vago va a estimular al núcleo dorsal del vago a estas neuronas inhibidoras y se va a producir una relajación del esfínter esofágico inferior. Esto por ejemplo cuando hay un aumento de presión en el estómago puede dar lugar o bien a eructos que haya salida hacia afuera por este reflejo o bien al reflejo del vómito que también es parte de este reflejo un reflejo largo. El reflujo gástrico que es cuando hablas de reflujo gástrico sueles que decir que pasa parte del contenido gástrico hacia el esófago pero en momentos que no debe pasar en momentos que estamos relajados y eso suele deberse más o que no sé no está suficientemente bien cerrado el esfínter porque el tono es bajo o bien que por algún motivo el estómago ha subido un poquito hacia la cavidad torácica y entonces el esfínter ha pasado a estar dentro de la cavidad torácica lo que se llama una hernia de hiato y esta hernia que sube hacia arriba hace que este esfínter tenga menos fuerza de contracción porque está en una zona de presión negativa en una zona de presión negativa está más dificultada su contracción puede ser tanto que esté en buen sitio que no esté en el torácino del abdomen y entonces la fuerza de contracción sea poca o puede ser que esté un poco subido hacia arriba por ejemplo en el caso de la obesidad una obesidad grande puede hacer que o un embarazo por ejemplo puede hacer que el estómago esté muy subido hacia arriba y que entonces este esfínter quede dentro del torác y haya más facilidad que pase el contenido gástrico bueno y con esto vamos a pasar pasamos ya el cardias y nos encontramos dentro del estómago pasamos al estómago vamos a ver que como siempre en fisiología la parte anatómica los fisiólogos la resumimos muchísimo más los anatómicos suelen hablar en el estómago lo dividen en más partes lo dividen en un fundus en un cuerpo no se le avisa ya esto en un antro ¿cuántas partes se os lo han dividido? cuatro antro y píloro vale pues nosotros los fisiólogos lo vamos a dividir en dos que van a ser una parte proximal y una parte distal y la característica por las cuales la dividimos así es por su motilidad la parte proximal del estómago es una parte en la que no hay ritmo eléctrico basal es una parte poco contractil ¿qué era el ritmo eléctrico basal? el que producían las células de cajal el que producían las células de cajal pero lo vemos en todas las células musculares con las que conectan cualquier célula muscular bien aquí no tenemos pero en la parte distal sí tenemos un sitio de células de cajal que lleva el marcapaso que sería aproximadamente en esta zona media y que el ritmo eléctrico basal en esta zona distal es de aproximadamente tres a cuatro contracciones por minuto no, perdón tres a cuatro ¿qué debería haber dicho? he dicho contracciones pero he metido la pata ¿cómo? despolarizaciones o dicho mejor ondas lentas ondas lentas por minuto porque ya veremos que puede ser contracciones o no puede ser o pueden no ser contracciones bien el estómago fundamentalmente la parte proximal es una zona de almacén donde nosotros almacenamos el contenido mientras que la zona distal es la zona de motilidad que va a valer sobre todo para la digestión mecánica la digestión mecánica de lo que introducimos de ese bolo que introducíamos en la boca hacia el estómago ahora ese bolo cuando se introduce en el estómago y se mezcla con el contenido gástrico lo llamamos quimo ahora lo habíamos llamado bolo aquí lo vamos a llamar quimo y a partir de ahora es el quimo y vamos a ver la motilidad en el estómago porque se caracteriza tenemos dos tipos de motilidad en el estómago en ayunas y después de introducir el alimento es decir en fase posparandial en ayuno vamos a tener una cosa que llamamos complejo mayor migratorio y el complejo mayor migratorio se caracteriza porque por estar cuando ya llevamos bastante tiempo en ayunas una hora aproximadamente en la que el estómago no se mueve no se contrae prácticamente otra hora a continuación en la que el estómago tiene pequeñas contracciones de vez en cuando y después unos cinco minutos en la que se producen unas contracciones muy fuertes y muy frecuentes bueno como cuanta frecuencia pueden tener tres no pueden tener más frecuencia que tres por minuto por lo tanto si es cinco minutos pues podríamos tener pues que se yo cuatro cinco seis bueno no sé calcularlo picos de contracción a esta fase la llamamos fase uno del complejo mayor migratorio a esta lo llamamos fase dos y a esta la llamamos fase tres y se vuelve a repetir después otra hora de la fase uno otra hora de la fase dos y así sucesivamente bien esto es cuando se están ayunas el movimiento típico el movimiento posprandial después de la comida en ese movimiento hay varias fases que vamos a hablar después va a haber una relajación va a haber una acomodación gástrica y luego va a haber unas contracciones que son fásicas y estas contracciones fásicas cuando las vemos en comparación con el complejo mayor migratorio vemos que generan menos presión y son más irregulares es decir es poco probable que en estas contracciones lleguemos a tener tres contracciones por minuto posiblemente sean menos como máximo serían tres pero son menos frecuentes y menos intensas generan menos presión y generan menos presión porque hay unos fenómenos inhibitorios que los acompañan por lo tanto en ayunas vamos a tener que aumenta el tono muscular en general aumenta tanto el tono muscular que el estómago tiene una cabida en ayunas de unos 50 mililitros hay que daros cuenta que si el estómago continuara con esa cabida si nosotros ingeriéramos comida pues nos olería el estómago pronto porque 50 mililitros es muy poco una taza de estas de desayuno son 250 mililitros una taza que tomáis por lo tanto fijaros que algo tiene que pasar para que este tono disminuya después va a haber el complejo mayor migratorio del que ya hemos hablado y además en este complejo mayor migratorio cuando este fase 3 se va a ir desplazando y va a llegar al píloro el esfínter pílorico se va a dilatar se va a dilatar tanto que por ese esfínter pílorico pueden pasar hasta monedas por ejemplo de un euro daros cuenta de que si un niño pues se traga una moneda entonces pues la solución no es decir come, come, que a ver si con la comida empujamos la moneda y sale por otro estilo no mejor déjala en ayunas porque en ayunas la moneda tiene posibilidades de salir este complejo motor migratorio es una especie de barrido una especie de limpieza que lo que hace es que las cosas que se han quedado acumuladas en el estómago van a pasar hacia el intestino se van a barrer en sentido anal y por lo tanto va a haber esa dilatación del píloro solo para que no os quedéis con la duda de cómo se puede producir esto os pongo una hipótesis pero esto que sepáis que es una hipótesis y que no tenéis que aprenderla simplemente lo único que tenéis que saber es que parece que hay varias hormonas que intervienen en esta motilidad una de las hormonas que la dan como posible es la grelina la grelina es una hormona que la vais a ver durante el curso en varios sitios vamos a ver un poquito aquí en digestivo pero muy poquito y luego la vais a ver más en endocrino la grelina se produce en el estómago por unas células neuroendocrinas que yo me parece que las he llamado GR porque a mí me parece más fácil recordar grelina con GR pero luego veréis que a lo mejor en organografía os la dan otro nombre como por ejemplo esta que pone aquí XACEL bueno pues muchas de estas células enterendocrinas tienen varios nombres mala suerte porque y se conservan todos los nombres estas células producidas de grelina se estimulan cuando hay hambre es decir cuando el estómago está vacío producen grelina y esta grelina va a actuar por un lado en terminaciones nerviosas que van a ir por vía vagal a estimular y también van a ir por vía hormonal a actuar sobre cualquier otra célula muscular parece ser que por vía vagal estimulan al nervio vago que va a inducir esta fase 2 y por la vía sanguínea van a inducir que se produzca la fase el final de la fase 2 y hay unas células enteroendocrinas que son las células M no son las células M de las que os han hablado ayer ayer os han hablado de las células M del sistema inmunitario que están en la mucosa intestinal estas no son esas se llaman M también pero son las M enteroendocrinas que producen motilina son completamente distintas son unas células que simplemente producen motilina y la motilina se secreta y produce esta fase 3 se secreta justamente coincidente con la fase 3 bueno esto que sepáis que es simplemente una hipótesis aquí lo que vemos es la actividad motora en el ayuno para luego compararla con lo que pasa después de comer y lo que tenemos es un catéter que se ha introducido en el estómago con este catéter tiene 3 puntos de presión en el antro y otros 3 puntos de presión de medida de presión en el duodeno vemos aquí bueno casi no se ve porque hay mucho tiempo aquí en el registro pero vemos que la fase 3 en el antro si la viéramos con más detalle veríamos que son unas cuantas ondas que van desplazándose en el tiempo en cada uno de los sitios y vemos que en el duodeno se continúa el complejo mayor migratorio la fase 3 y vemos que también se desplaza en el tiempo luego hay un peristaltismo o sea el complejo mayor migratorio se produce en el estómago y se propaga hacia el intestino y si lo viéramos con más detalle lo que veríamos es que el complejo mayor migratorio del estómago tenía 3 ondas 3 contracciones por minuto mientras que el del duodeno veríamos que tiene 12 es decir el ritmo eléctrico basal del duodeno es mayor que el del estómago 12 el duodeno 12 bueno después de la comida o la fase prosprandial tiene varias fases antes incluso de introducir el alimento es decir cuando ya estamos preparándonos para comer hay una fase que es una relajación receptiva podemos incluso estar masticando o incluso estar viendo comida estamos viendo comida y entonces por vía del vago el vago estimula al estómago de manera que se produce una relajación fijaros que aquí ya tenemos hemos quitado ese aumento de tono del estómago y ya estamos con el estómago preparado para meter alimento dentro la segunda fase es cuando ya entra el alimento dentro del estómago esta segunda fase es una fase de acomodación hemos introducido el alimento ese bolo ha caído dentro del estómago y entonces ese estímulo del bolo tanto por reflejo largo vagal como por reflejo local produce una relajación extra del estómago es decir el volumen que puede ahora acoger el estómago es muchísimo más grande hay un estímulo del alimento que es mecánico y químico y en tercer lugar pero ya al cabo de un cierto tiempo va a producirse el peristaltismo antral este peristaltismo antral que no tiene que ver con el complejo mayor migratorio es distinto se inicia a nivel pues de la de esta curvatura empieza a haber unas contracciones grandes que van progresando hacia el píloro cuando estas contracciones se acercan hacia el píloro en general el píloro está contraído el píloro suele estar contraído y únicamente cuando llega esta contracción peristática hasta el píloro el píloro se relaja ligerísimamente de manera que deja pasar un poquito de líquido de manera que el contenido del estómago pasa gota a gota y cuando va siendo suficientemente líquido al duodeno si lo comparamos con lo que veíamos antes que esto es lo mismo el mismo tipo de catéter con tres puntos en el antro de medida y tres puntos en el duodeno fijaros que aquí vemos que en la parte superior prácticamente no se contrae y en la parte un poquito más alejada del antro ya empezamos a ver contracciones pero estas contracciones si las comparamos con lo que veíamos en el complejo mayor migratorio fijaros la amplitud fijaros qué presión tan grande se genera en el complejo mayor migratorio incluso en fase 2 que prácticamente la contracción se nos sale de la escala mientras que aquí estas contracciones son más irregulares no parece que lleven ninguna progresión clara peristáltica así vistos aquí y en el duodeno estamos viendo también unas contracciones irregulares que en ningún caso son tan grandes como las del complejo mayor migratorio en fase 3 es decir que aquí aunque haya contracciones peristálticas está predominando la inhibición esa inhibición esa relajación que hay de fondo hace que no aumente mucho la presión y lo que vamos a tener además que estas contracciones peristálticas ¿para qué nos van a valer? pues nos van a valer para que estas contracciones hacen que aumente mucho la presión en la parte del antro se va moviendo la contracción hacia el píloro pero el píloro está cerrado entonces como el píloro está cerrado va aumentando cada vez más la contracción por este orificio que queda en el estómago vuelve a pasar el alimento por retropulsión y al pasar el alimento junto con el juego gástrico por ese orificio se va rompiendo el juego gástrico va desnaturalizando las proteínas la mezcla con el líquido hace que se vayan disolviendo y rompiendo y se va pasando hacia atrás y de vez en cuando cuando ya hay unas partículas que son suficientemente pequeñas al llegar esta onda peristáltica hacia el píloro deja pasar un poquito de alimento y esto es el vaciado gástrico ¿cómo se vacía el estómago? pues el estómago se va a vaciar dependiendo de varias cosas dependiendo del volumen cuanto más cantidad cuanto más volumen de líquido o de contenido más rápido se vacía también depende de si son líquidos o sólidos los líquidos se vacían antes que los sólidos porque los sólidos tienen que romperse y mezclarse bien con el con el jugo gástrico y dependen también de su osmolaridad y de su acidez y de su contenido calórico osmolaridad pues lo que más rápido se vacía es lo isoosmótico es parte de la función del juego gástrico es equilibrar la osmolaridad de manera que la osmolaridad del contenido sea isoosmótico por ejemplo si tomamos una bebida isotónica que es lo que tenemos aquí vemos que se vacía que es lo que más rápidamente se vacía se vacía incluso más rápido que lo hipotónico y más rápido que una bebida hipertónica por ejemplo si tomamos una bebida muy azucarada tarda más en vaciarse esto para los deportistas es importante porque en los deportistas si necesitan hidratarse es más rápido la absorción del agua isotónica que de las aguas hipo o hipertónicas esto que tenemos aquí que es la bebida dulce fijaros que esta bebida dulce se vacía en dos horas mientras que esta tarda nada más que media hora el líquido más rápido que el sólido y lo isotónico o sea el líquido isotónico más rápido que el líquido hipo o hipertónico y igualmente se va a absorber también más rápido tanto la salida del estómago como la absorción se acelera bueno aquí tenemos el vaciado de líquidos para que lo veáis y comparado con los sólidos veis que en los sólidos aquí a las a los varias horas todavía no se ha vaciado y si además vemos el contenido calórico de lo que estamos lo que tenemos en el estómago por ejemplo si tenemos carne picada vemos que tarda pues aproximadamente unas cuatro horas casi en vaciarse pero si tenemos hígado que tiene un contenido graso mucho más grande vemos que a las seis horas todavía tenemos contenido dentro del estómago es decir todavía no se ha vaciado esto se va a deber ya lo vamos a ver a los sistemas de control que hay que cuando el contenido tiene mucho contenido calórico pasa al duodeno hay hormonas que se van a enterar de que hay mucha grasa y van a producir inhibiciones en ese vaciado bien y vamos a ver uno de los reflejos que son importantes a nivel del estómago que es el reflejo del vómito el reflejo del vómito es un reflejo que se inicia muchas veces por un peristaltismo inverso el peristaltismo inverso es un peristaltismo que es normal solamente que va en sentido en lugar de oral-anal anal-oral y puede iniciarse incluso en el duodeno y proseguir en sentido inverso hacia el estómago esto va a producir un reflejo como os he dicho antes un aumento de presión dentro del estómago que va a facilitar por vía de un reflejo largo vagal unos acontecimientos motores que van a ser los siguientes a continuación de este reflejo peristáltico se realiza una inspiración con glotis cerrada si hacemos una inspiración con glotis cerrada que es lo que pasa dentro del toras se disminuye la presión porque si aumentamos el volumen del toras pero no dejamos entrar aire si dejamos entrar aire pues bueno es negativo pero se equilibra pero si no dejamos entrar aire pues todavía la presión es mucho más negativa tenemos una presión torácica negativa además contraemos los músculos del abdomen al contraer los músculos del abdomen lo que hacemos es que aumentamos la presión dentro del abdomen la presión dentro del abdomen es muy positiva la presión dentro del toras es muy negativa y a continuación se produce ese reflejo que producía la relajación del esfínter esofágico inferior esfínter esofágico inferior y relajación del esfínter esofágico superior y hacen que por esa diferencia de presiones salga el contenido hacia afuera y se produzca el vómito ¿qué cosas nos producen el vómito? pues puede ser acontecimientos que estén pasando dentro del estómago o del intestino algún tipo de estímulo que esté estimulando el vago y por medio del vago llegaría ¿a qué núcleo sensitivo? el núcleo del tracto solitario ¿recordáis? el núcleo del tracto solitario que es el núcleo sensitivo del vago que está en el vulvo en la parte posterior del vulvo y de esta parte posterior del vulvo se activarían esos centros reflejos que producirían el vómito el centro del vómito estaría en un sitio más o menos poco bien localizado pero que está en la parte anterior del vulvo se estimula el centro del vulvo pero también se puede estimular por otras zonas cercanas por ejemplo se estimula por los núcleos vestibulares los núcleos vestibulares que son los que detectan el equilibrio por ejemplo si vais en barco o algunas personas que van en coche ese movimiento estimula los núcleos vestibulares que van a dar lugar a ese reflejo del vómito también hay una zona cercana al núcleo del tracto solitario que es el área postrema que es una zona que no tiene barrera hematoencefálica y a la que le pueden llegar tosinas y productos que dan lugar a que pueda estimularse también el centro del vómito debido a esas sustancias químicas o esas tosinas que detesta este centro y además también se puede estimular de forma central es decir cuando veis una cosa que os parece asquerosa o repulsiva pues se puede estimular este centro del vómito igualmente por vía central y puede producirse el vómito bueno vamos a pasar esta sería la parte motora del estómago y comenzamos no está tiempo nada más que a ver un poquito de las de las glándulas del estómago las glándulas gástricas son unas glándulas que se introducen dentro de la mucosa del estómago ¿habéis dado esto en la organografía? ¿ya? bien entonces prácticamente todo esto seguramente que ya lo sabéis os lo recuerdo nada más en las glándulas en las glándulas gástricas bueno ya que os lo habéis dado ¿cuántas células recordáis? parietales ¿dónde las localizaríais? parietales en la parte superior en la parte superior en el puente bien estarían en la parte intermedia superior lo que os hayan dicho aquí tendríamos las células parietales o sínticas ¿para qué valen? producen ácido clorídico el bicarbonato bueno pues el bicarbonato bien ¿qué es lo que producen al jugo gástrico? ácido clorídico vamos a tener cloro ácido ¿y qué más? y el factor intrínseco y si no tenemos células parietales o sínticas vamos a tener pues la anemia perniciosa que es debida a que falta este factor intrínseco que no hay factor intrínseco decíais también que había células principales ¿me habéis dicho? las células principales ¿qué características tienen? ¿para qué valen? producen sustancias áfugo gástrico el pepsinógeno que después por acción del ácido clorídico será pepsina ¿de acuerdo? ¿qué más células tenemos? endocrinas esas células endocrinas ¿habéis visto qué tipos de células son? células endocrinas que tienen una parte apical más pequeña una parte basal más grande y que producen sustancias sobre todo hacia el lado de la sangre hacia la lámina propia gastrina bueno la histamina ¿os la llaman endocrina también? bueno es que ahora mismo hay poca diferenciación entre lo que es endocrino lo que es para qué paracrino y lo que es nervioso antiguamente hacíamos una clasificación muy separada de lo endocrino paracrino y nervioso y ahora como todo es un lío lo llaman neuroendocrino y así no se meten en complicaciones y meten a la histamina que realmente es paracrina claramente junto con lo endocrino bien vale me vale la clasificación tendríamos gastrina tendríamos histamina tendríamos histamina aunque la histamina ya no es una célula de este tipo es una célula que no da prácticamente hacia la parte del interior de la glándula ¿y qué células son las que producen histamina? ¿os la han contado? SL SL quiere decir entero cromafin like porque hay unas células las que producen serotonina que se llaman entero cromafines EC y estas son las entero cromafin like que producen histamina bueno lo vamos a dejar ya para mañana